ahorita comenzamos con otro video este color va a estar va a estar algo difícil pero no es posible es un Ford Mustang el código es RR RR Ruby Red y el dueño no pagó para blendear nada, o sea que nada más van a necesitar piezas son las piezas que pagó no quiere pasar nada esperamos que nos salga el interente que es lo más seguro pero vamos a hacer lo posible de hacernos llegar más lo más que se pueda para este para que salga bien si ya tiramos tres tíneos de el cuadro y el derecho barro el control y todo ahorita y la preñada ahorita vamos a al video de la pintura después solo va a faltar la pulida pero como dicen ustedes para que la gente sepa no se va a abrir ya nada porque no pagó el dueño y cuando ya esté armado se va a mirar una una puerta bueno una puerta de aquí con golpe porque tiene unos grandes cuadrados como esto no lo quisieron no lo quisieron este se tiene que brindear porque es un color muy difícil los que saben este es este es este es lleva cuatro capas cuatro capas si lleva una base gris luego una base roja luego lleva la tinta y ahora se le lleva gris por eso se le llama four stage cuatro capas bueno esperen esperen que se va a para observar y van a disfrutar del video para el maestro que pintar este musa bueno amigos así quedó bueno así está quedando ya el mustang ya solo nos falta que pintarlo ahí como pueden observar le estoy empapelando con taylos donde viene la información del mustang y así va ya le han subido tres videos este es el cuarto falta el quinto donde se va a vafiar y quiero que disfruten este video bueno seguimos más adelante y así va a y así va a Ok amigos, pidiendo una disculpa, apache otro botón que no daría y no pude grabar, cuando le puse silen, pero ya le puse la primer base de pintura, voy a esperar que se que estamos aquí encima, voy a esperar para ponerme otra base de pintura, que es la roja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así quedó. Entonces amigos. Muchas gracias. Por su tiempo. Ahí está. Terminado. No planteamos nada. Traté de hacer lo mejor. Cerca. El color. Bendiciones para todos los que nos siguen. Y para los que no también. Así está. Cuídense mucho. Nos vemos para el siguiente video. Espero les haya gustado. Fue mucho tiempo. Pero. Y no se acabó. Ahí estamos. Gracias. Bye. Un saludo.